Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LSV y esto es Mortal Shell y he empezado aquí para que veáis este detalle, dependiendo de en qué zona nos hayamos quedado con la hermana Genesa, pues aparece el comienzo del juego en diferentes formas, podemos aparecer en Fallgrim con el bosque y aquí como estamos en esta parte así de tipo fuego y tal, hemos aparecido aquí, o sea que la verdad es que tiene este pequeño detalle que le está muy pero que muy bien, así que así saben por dónde estamos, venga vamos a cargar la partida y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que nos queda explorar esta parte y supuestamente aquí al final de esta zona nueva, pues tiene que haber algún boss y tal y porque si os acordáis el tipo que está en Fallgrim en la torre, necesita una glándula y tal y cual y supongo que necesitará más y cada vez que consigamos una pues, en fin, hay que llevársela, está claro, vale, estamos aquí, nos quedamos con esto al martillo y el cincel muy rápido, pero el caso es que es un poco, es rápido, pero si os acordáis era un poquillo daño, dañino, ¿no? o sea, necesitamos hacer daño aquí, sobre todo a los enemigos, son muy potentes, muy poderosos y vienen con escudos y tal y claro, para eso necesitamos tener un arma un poquito mejor por eso aquí, si os acordáis de dar cuenta, cuando luchamos conseguimos la masa entonces venga, vamos a ir para allá y vamos a cambiar de arma ahora aquí está nuestra arma básica exacto y aquí está el cincel, aunque no sé, no sé yo si debería aparecer aquí la masa pero bueno, parece que de momento está aquí el cincel es posible que si nos alejamos y tal, aparezca el cincel en vez de este como lo hemos cambiado aquí, vamos a cogerlo aquí vale, dejamos eso ahí y es posible que como tengo yo aquí para elegir el arma si lo elegimos desde lejos aparezca la barra, ¿no? la barra buena ok, nosotros nos vamos a encontrar mejor, más cómodos con con la esta con la espada nuestra porque este por ejemplo, para venir ahora a matar a este es que es como que casi que no así que lo vamos a equipar y ya está además tenemos el ataque potente y tal que nos va a venir muy bien pues necesitamos romperle el escudo primero ya le hemos factiado un poco el escudo hay otro golpecito oh, pobrecito le hemos roto el escudito pero yo creo que algo se nota como tenemos la espada mejorada a un buen nivel bueno, un buen nivel a un nivel aceptable ya se va notando que que hace daño vale, aquí veo que hay gente escondida mira, mira esto escondido estaba vamos a ir con cuidadito porque aquí hay mucha gente escondida y nos puede hacer toda la emboscada esta zona es muy de emboscada por lo visto bueno, esta parte sí que la exploramos un poquillo si os acordáis al principio de llegar aquí estuvimos por aquí enredando y tal y conseguimos hasta una mejora para el arma y todo para la masa si no recuerdo mal que fuimos por aquí abajo y conseguimos una leer una inscripción y tal o sea que eso ya lo tenemos hecho vamos a continuar por aquí hay enemigos aquí que aparecen de la nada los desgraciados vale, mucho cuidado con estos que son duretes me ha cazado me ha cazado mira me ha cazado encima tienen como un ataque especial también son muy rápidos son muy rápidos cuidado 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 son súper rápidos los jodidos y duros vale, esta parte si consiguiéramos hacer un parry en condiciones pues iríamos consiguiendo vida hay que ensayarlos ensayar el tema de los parries que tenemos aquí escritura escritura del arrepentimiento podemos probar para qué sirve hay que ir probando todas estas cosillas para ver para qué sirve si no escritura del arrepentimiento tenemos ya una nos la tomamos a ver qué pasa y así nos cuentan nos cuentan qué 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 tiene qué tiene esto el siguiente bloqueo con éxito prende fuego al enemigo ah, vale si hacemos un parry prendería fuego al enemigo vale nos vamos curamos un poco y avanzamos el tema de los parry a mí es que me gustaría ir aprendiéndolos porque sí que es interesante a ver, ven fíjate que es súper sencillo seguro nada, ¿veis? es que parece que sí pero no me voy a ganar otra leche sí y me voy a ganar otra leche ya no más vale vale que nos matan nada el tema del parry de momento hay que pillarle el rollete ven a ver si puede ser que ahora vale cuando cuando viene corriendo sí que le podemos hacer un parry y veis le hemos quemado lo que pasa es que todo como tenía poco nivel vale tenemos aquí un texto sagrado le leamos afectado por los males que consumieron a su familia Imrod el último de los indecisores se enfrentó a la inmolación presenció como los como lo harás tú algún día la consagrada y viva llama siempre cambiando siempre alimentándose mientras su forma se deshace en torrentes de ceniza vale 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 vamos a ganar un vestigiete como todo lo que leamos y tal vamos ganando vestigios pues mejor vale curamos curémonos esta parte yo creo que es extensa tiene pinta de ser bastante extensa así que habrá que ir con paciencia abrimos puertas se han oído ahí unas palabrejas debe de usted saber que monumento de ceniza vale hay un tipo con un escudo y gente por aquí sentada que se piensa que no que no los vemos vale ahí quiere intentar acabar con alguno de estos si no se lo va a juntar el del escudo y el otro como veis que viene así que cuidadete vale vale hemos quitado uno de en medio y este también vale de momento no hemos gastado ninguna ninguna barrita de estas de parry vamos bien vale raro es que no haya por aquí ninguno había por aquí una seta que no he recogido creo vamos a echar un bitazo yo creo que he ido avanzando y no sé si he recogido una seta voy a ir a echar un bitazo porque así me como esta y pillamos la otra por aquí suele salir una si no recuerdo mal es que luego si no te acercas no se ve no aparecen los grillitos ahora ya si hemos cambiado una por otra ahora muy bien continuamos hemos conseguido dos en vez de una ah pues mejor 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 aquí seguramente necesitemos muchas zona complicada muchas jaulas por aquí se ven para aquí veo brillitos y gente muerta puede que sea una emboscada vamos a ver uy si hay uno ahí vale aquí cuidado que se nos cansa Solomon rápido ven aquí vale podía haber probado hacer otro parry pero es que también me daba tanto coraje que no que no me salga tan así como me gustaría vale pillamos esto pillamos esto cuidadito por aquí no sea que venga alguien más que esté escondido no parece que no vale aquí hay un brillis brillis un vestigio de futilidad perfecto y una puerta oh no se abre vale puerta cerrada vale parece que por aquí no podemos abrir quizá esto sea un viaje o sea un atajo pero claro habrá que abrirle por el otro lado entonces pues nada vamos a mirar con tranquilidad o sea que estos cofrecillos que hemos visto tipo sarcófago o no o no como es ese vale aquí hay uno nos comemos esto los tipos sarcófago están bien que nos dan cosillas amigo vienen o qué este no trae más nada bueno toma ah míralo tenía colegas tiene colegas tiene colegas vale cuidadito encima dos dos no puede ser un bueno vale vamos a utilizar esto por lo menos le hemos quitado un poco de vida uno son súper rápidos eh cuidado 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 vale un poquito de tierra de por medio nunca viene mal uff menos mal que tenemos parries aquí a tope de este tipo vale acabamos con uno vale uno menos bueno dos nos queda un poco mal y en fin bueno tenemos tres barritas de esta de terminación esto ya como veis son durillos eh son duros de narices venga vamos a gastar otra seta de estas aquí nos va a costar mucho tomarnos muchas setas de estas no sé por qué vale vamos a asomarnos aquí nos asomamos oh ácido uh perfecto esto es para hacer más daño con el arma nos lo vamos a poner rápidamente que esto merece la pena así a la que volvemos le puedo puedo pillar esas setas también para curación pero esto nos viene bien nos vamos ahora al este al yunque rápidamente y le mejoramos el daño que esto nos va a venir de lujo eso sí no voy a hablar con jonesa porque no quiero a ver cómo está esto esto le falta un poco a la vuelta la pillamos no creo que aparezcan tanto enemigos que son cansinos si no volveríamos para atrás otra vez que si nos quitan nos hacen daño veis aquí está el palito que este esto lo podemos pillar también si queremos porque ya que tenemos el acceso rápido para cambiar a nuestra espada perfecto y ahora ya sí ah no pero yo quiero mejorar espérate yo quiero mejorar la espada mía no esto esta exacto y así le añadimos otro puntito más bien le hemos puesto a nivel 3 la espada cosa que no está mal ahora hace más pupa eso sí el bastón este está bien pero que no me convence no me convence del todo porque es muy lento hace mucho daño hace daño un poquito más que la espada pero claro la espada la tenemos a nivel 3 ahora entonces hemos cogido otras dos muy genial nos ha ido dando bien ha ido juntas vale vamos a ir para allá es posible que cambie de arma otra vez a la espada ya que la tenemos mejorada lo mejor es cambiarla vale vamos a pillar aquí ya la seta que hay por aquí porque tenemos que ir a abrir esa puerta que será un acceso rápido vale me queda poco vamos a esperar un poco y la pillamos vamos a curarnos un poquitín pegamos unos cuantos guamazos aquí con la masa esta pero me viene mejor la espádica la verdad por el tema del daño nos vendrá mejor bueno a ver si podemos pillar la seta esa que no está la cosa para tirarla por ahí para dejarla para dejarla por ahí seguro que hay algo pegando aquí leches pero averigua tú vale vamos a dar un pelín mira aquí hay uno a ver si viene y que se lleve unos cuantos golpes con tres golpes se los lleva todo todo para él ven por el tono más que tienen carne podrida que son miserables los tíos vale vamos a ir a por la seta y cambiamos de espada rápidamente pero veis ahí está la cosa si la dejas manualmente en el cincel como hemos hecho antes bueno en el soporte ese pues se quedan los el cincel y el otro y si lo hacemos a distancia pues tenemos la espada vale vamos a avanzar tenemos la espadita a nivel 3 que eso está muy bien echemos un ojo por aquí hay uno aquí dormido la verdad es que de dos espadazos caen lo habéis visto antes había que dar los tres uy aquí hay algo para recoger la campana ah esta es como la campana que teníamos nosotros que nos da un un bufo de 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 tar y a ver está aquí a locillo toma más carne bueno poco a poco vamos a comernos otra setita vamos avanzando la verdad es que esta zona tiene pinta de ser complicadilla se oyen voces vale vale un bicharraco otra cuidado que este nos tira nos tira bolas de fuego vale 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 mucho cuidadito que no sabemos en qué punto estaremos a salvo vale aquí no aquí no aquí no ahí hay gente no sé si sería buena idea llamarlo así al guitarri a ver si no me da alguna bola de fuego bien así los llamamos pero pero no 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 vienen no vienen vale vale tengo que intentar atraer a estos para quitarme los de en medio y luego y luego ir a matar a ese capullo vamos capullo bien bien han venido han venido es que el tío que tira bola estela eh nos puede fundir rápido mejor que vengan estos nos los quitamos de en medio son una pequeña molestia pero por lo menos oye vale a ver si vienen los otros ¿sí? vale bien ya viene ya viene es que si no la bola esta de fuego no el fuego seguramente nos saca bastante daño esta es una pantalla bueno un mapeado de tema de fuego ¿no? como en codevein había unas zonas de fuego otra de hielo esto es más tipo tipo fuego ven no te voy a hacer parry porque total tengo toda la vida que nos ha quitado de un masazo el tío la madre que le he hecho vale tenemos ahí al al del fuego ahí tiran dos bolitas vale tira dos y luego una por ahí más tranquila hay que verle el timing hay la policía vale he tirado una cuando tire las dos sería un buen momento vamos chico vale toma toma vale le hemos matado no se si me ha quemado un poco pero por lo menos ha muerto el amigo vale cuidadito la puerta esa estaba a la derecha así que supongo que habrá que ir a la derecha por aquí para abrirse a ese atajo vale ahí veo un coleguita pero de momento para allá no voy a ir porque si me interesa abrir el atajo habrá que ir por aquí encima es un tío de escudo esto lo puede dar a la derecha o algo vale no hace nada vale bueno hemos llamado a un colega poben ah mira aquí hay una cosa para coger vale flecha grande este viene o si viene tranquilote viene en plan tranquilo vale continuamos mira un tío de estos chunguillos estos son son dolores eh habrá que ir con cuidado y con mucho ojo uff además veis tenía fuego el tío uff casi me quedo sin resistencia vale hemos ganado otro segmento vale mientras que no se nos junten muchos yo creo que somos somos capaces de luchar contra ellos lo malo es cuando se nos juntan varios que nos no nos hacen mira aquí hay otro coleguita de estos que tira fuego si le podemos hacer toda la emboscada que está dormido ostras que viene un colega aquí eh que pasa bueno pues nada ven ven vente aquí ven aquí que aquí aquí podemos hacer algo de provecho amigueti bueno si le das un poco bien vale ahora no me quita el endurecimiento otra vez vale así le rompemos la espada digo el escudo vale le hemos pastillado un poco uy a ver si conseguimos otro poquito de determinación se nos cansa se nos cansa salmo vale tranquilo tranquilito que lo hemos hecho bien otro muerto vale y por donde íbamos ah si de matar a ese de ahí vale es interesante hacerlo rápido así ha habido un colega vale nos venimos a la zona que conocemos porque muchas veces a veces fallamos mucho porque nos quedamos atascados de cualquier lado no vigilar siempre aquí la 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 vale nos ha dado un vesticio bien 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 una cosa por la otra bueno vamos bien vamos bien aquí otra cosilla por recoger con cuidadete bien queda un camino allí otro camino por allí y y otro por aquí aquí yo creo que es donde está el atajo aquí te doy toda la pinta vale además hay una cosa por recoger ahí cuidadito aquí te doy pinta de ser la zona que aparecen enemigos mira aquí hay algo para recoger otro vestigio de sabiduría se oyen gente mira a ver si está aquí uno aquí dormido bueno dormido a saber están todos dormidos están todos tan a gusto me da lástima despertarlo tan dormiditos que estaban que estaban los pobres sobre todo el gordito ese que echa fuego no me gustaría despertar ¿qué está tan rico ahí dormidito? ven no crees no crees no crees no crees por sacar cuidado no hagas ruido solomon muy bien hecho ahora ya es toda otra cosa aquí tienen esto oigo alguno más que otro no ha soltado nada ah vale aquí hay un cofrecín oh pilla pilla conseguido ofrenda solemne bien bien esto yo creo que es para mejorar algo de no sé si es de algún tipo de arma mira aquí está vale voy a abrir la puerta esta primero casi se queda abierto el atajo vale este es el atajete vamos a echar un vistazo rápido sí vamos a pillar la seta que hay aquí vale sobre todo para tener un poquito de orientación en el sitio ¿sabéis? porque si no luego andamos un poco perdidos vale venimos de allí por aquí se puede continuar y aparte a ver esto lo puedo coger rata asada una rata asada por aquí que no la voy a coger de momento para saber por donde tengo que ir vale hay una seta de esta venidosa porque hay otro camino que es por aquí donde hemos matado al otro bicho por aquí ¿veis? hay otro caminete y por ahí hay otro y yo no sé si por aquí hemos venido creo que no hay que probar este es como el portero de esta zona ¿veis? que lo mismo es otro camino por el que tenemos que ir sí o sí al final no más seguro hemos roto la espada el justo bien otro poquito uff cuidado que nos ha pillado nos ha pillado bien ostras pues gracias a que le hemos matado así si no morimos en el intento vale hemos dicho por ahí hay un camino por aquí hay otro y el atajo que está por allí muchos caminos para explorar ¿verdad? por aquí vale ahí parece que hay ítem para recoger otro bicharraco de estos hay dos encima vale y por orden encima dando un poquito regular de vida vamos por orden vale es el ataque uff cuidado nos estamos quedando sin setas ven aquí amigo en el último momento vale murió otra ratita la verdad es que este mapeado ya habéis visto que es bastante grande esta zona uy esto se pone oscuro aquí va a haber aquí va a haber el lío cuidado me fije de ti el vestigio de sabiduría vale enemiguetes uy nos quedamos no tenemos resistencia muy rápido impresión eh vale era un poco rollo trampa eh cuidado figuras extrañas donde las haya vale hemos conseguido vestigios eso sí pero nos ha costado bueno y algo más no sé como siempre aquí vamos consiguiendo cosas vale esto es un camino para conseguir estas cosillas listo vale mientras que no lo despistemos vamos bien vale por ahí deberíamos ir para esa zona lo recogemos ahí está el atajo y por aquí hemos venido entonces vamos bien vamos sobre todo para el tema de orientarse orientarse uno entonces supongo que el camino se quiere es por aquí pues venga que no se diga muchos enemigos fijaos madre mía la que hay monta ahí vale hay gente si hay gente aquí están estos que vienen juntos a veces hubieran venido bien para hacer un parry eso sí vale pues hay un tío en llamas no me parece muy bien vale esto se puede leer vale pero viene un colega así que vamos a esperarle a que venga porque eso que podemos leer va a ser un vestigio y ven 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 vale vamos a leer esto más lore de la historia por qué deben morir grandes indescifrable mientras los mendigos bandidos y indescifrable florecen el cuerpo no es más que el fuego que aviva nuestra alma inflama pasiones y hace que olvidemos nuestra reticencia a la ambición y al sacrificio no más consentir ni dar cobijo a los enfermos indescifrable a los débiles purificar la carne no dejar más que cenizas vale pues ya está ya hemos leído otro vestigio para la saca y supongo que habrá que ir por esa parte pero esta parte también habrá que explorarle un poco exploring exploring vale vamos a subir tengo curiosidad por 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 poner a esa mejora cuidado aquí cuidado aquí no habrá gente oh otra vez suena esto raro cuidado con la trampa eh pilla pilla ah se está ahí de llenesa ahí vale una máscara más curada de esas ah no aquí buen rollete vale y aquí un emblema perfecto vale está aquí nuestra hermana llenesa pues vamos a hablar con ella que así se nos rellena la vida ahora que nos cuenta claro que sí such burdens are discarded in these chambers these disciples are a gruesome sort but you must admire their conviction did you know that beneath their hoods and veils there's nothing much at all just scraped bone and tattered sinew packed with the sacred ashes it has a certain a law asceticism is not far from vanity now let us say to your first unless you're also for going your primordial desires veamos pues ah pues tenemos aquí algo para desbloquear este que es Solomon consigue una pequeña cantidad de determinación al ser golpeado mientras su cuerpo está endurecido bueno lo de la determinación está bien y luego nos quedaría esta que nos pide 15 y tenemos la tenemos el pasta pero no tenemos los vestigios aunque espérate quizá tengo ah mira hemos ganado un puntito de determinación es que carly el salto hombre lo de la determinación está muy bien mientras estamos endurecidos ganamos determinación y pegamos un viaje bueno pero a ver voy a ver cuántos vestigios tenemos aquí para poder desbloquear tenemos este y este y este que es pequeño pues fija pues tenemos tenemos para ese para esa mejora también a ver tenemos para esta tu cuerpo se endurece en el aire para crear una devastadora área de impacto al aterrizar Solomon consigue determinación si un enemigo es golpeado por la explosión sería interesante tenerla la otra bueno nos pide a 8 que sea más barata de todas así que venga vamos a ir a por las caras primero perfecto it would be laughable if it were not so lamentable these so-called seers wield icons and contraptions they do not understand they uphold laws they ignore as needed and yet they unearthed a tablet like nothing I'd seen before is this what you found the promise of the unknowable vale tu cuerpo se endurece en el aire vale es lo que hemos leído sería irrisorio si no fuera tan lamentable los llamados videntes usan iconos y artíricos que no entienden defienden leyes que ignoran a su antojo y aún así consiguieron desterrar una tabla desenterrar una tabla como jamás había visto antes esto es lo que has descubierto la promesa de lo desconocido vale pues ahora tras un salto pegamos un salto y la hallamos parda por listo a ver no sé cómo será el típico salto en carrera vamos a probarlo a ver si me sale no pues eso no era eso no era a lo mejor no me ha salido bien pero bueno tenerlo lo tenemos es cuestión de práctica como todo como yo digo nos ha quitado vida y todo bueno como tenemos aquí a las llenes nos curamos era para probar eso el tema de la onda y tal pero bueno no nos ha salido es probar porque cuando salta no sé claro es en carrera debería ser una onda ahí pero bueno quizás es practicar a lo mejor no me sale todavía todas estas cosas son nuevas habilidades a la hora dame toda la vida haga usted el favor vale esta nos cuesta 20 tampoco había caído en ella que tenemos esta de 20 pero bueno es igual matar a un enemigo con un contraataque empoderado tiene una posibilidad de restaurar toda la determinación y nos queda este también vale pensaba que nos quedamos una no nos quedan dos pero bueno no importa vale ya estamos otra vez con vida a tope se nos ha liado por el tema de de probar la nueva habilidad vale falta uno me han tirado en tres entonces está tu primo bueno es igual ven tú también vale continuamos por aquí aquí hay un bicharraco que no pinta nada bien este telita bueno tenemos aquí a la a llenesa que si nos mata dentro dentro de lo malo podemos hacer algo pero este tiene pinta de ser durete encima va en fuego bueno bueno haremos lo que se pueda uy pero fíjale fíjale que nos la lía espérate que está ahí el colega que antes no estaba la madre que le parió encima no va a ser toda la emboscada el otro claro si es que no puede ser nos ha hecho todo el lío el amigo vale oh ah nos ha quemado el fuego claro 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 nos ha quemado el fuego bueno voy a pillar esto mientras estamos aquí en plan roca amigote que ahora tenemos mucha resistencia nos pillo todas estas cosillas mira una seita por aquí parece un como tipo depredador verdad así pero ahora si nos mata morimos igualmente aunque bueno como está llenesa me da igual si morimos ahora no me importa vale eres muy cansino que no sepas hacerle un parry así a lo bestia uff 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 chaval no me lo creo ni él tampoco no se me quita no se me quita el fuego no tengo resistencia dame tu vida mamón mamón bueno lo hemos hecho más o menos bien hemos pillado otro vestigio perfecto vale hay que ir por ahí voy a ver si hay algo por aquí interesante va a ser que no hemos pillado una seta eso sí bueno voy a ver si hablo con la amiguilla que pasa es que claro para ir con una vida también si voy al boss tampoco me compensa voy a ver que pasa si hablo con ella si me da toda la vida la vida que me interesa tener dos aunque salga el bicharraco ese no sé si saldrá otra vez vale ya vamos bien a ver ahora había uno por ahí pero bueno si no sale me da igual es que ha salido luego al fin al final ha salido el desgraciado y es cuando me ha hecho todo el lío pues yo te he contado con que había dos y luego ha salido el otro vale venga cantino esta parte se va a hacer larga por los pesados restos por los pesados restos nada más bueno no tengo determinación pero bueno por lo menos avanzo por la zona vale y ya saldrá el cancillo ah ya no está el tío de fuego mejor ese era bastante pesado para mi gusto vale pues nada vamos despejando zona poco a poco camino a seguir por aquí no sé cuántos caminos habrá pero bueno vale algo para recoger emblema de estos esto está muy bien para oh y una puerta se ha abierto sola no he hecho nada eso puede ser un atajo que antes no podíamos puede ser es que están esos ahí aunque hay un cofre de esos lo mismo no he venido por aquí no lo sé no hay bridges bridges si hay bridges por aquí no he venido mira aquí hay un cofrecillo que puedo recoger algo fíjate lo hombre una mejora bueno 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 vale entonces sí hemos hecho bien en venir aunque están estos cansinos uy se van se ha dado la vuelta es interesante cuidado no interesa que me maten eso sí como están ahí a la que salta no estoy tan para atrás que guapo como nos quedamos en el aire a ver a ti salga están esperando a liármela uff cuidado cuidado que morimos vete vete que a veces las cosas más sencillas se nos lian rápido uff nada me quedaba nada pero claro bueno vamos bien de vida vamos de setas y eso y ya solamente queda este que me gustaría explorar toda la zona y si me mata antes está ahí cerca la colega que guapo como se queda en el aire si si se lo piensa se lo piensa me quedo sin resistencia y sin vida ostras esto es nuevo uff fijaos como me he quedado de vida ah vale ya sé dónde va esto esto es el otro camino que hay o aquí no he venido o yo creo que he venido por el otro lado me suena a mí bueno vamos a echar un vistazo ya que estamos aquí en exploración el tío este no ha muerto yo creo claro si veníamos de aquí ah no no pues entonces hay que ir por aquí sí o sí hay que ir por allí igualmente obligatorio estamos ahí a puntito no nos vamos a arriesgar me interesa explorar todo bien porque si hay alguna mejora oye a ver este no le tiene que dar mucho tampoco cuidado no tengo endurecimiento no 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 le había dado ni un golpe al jodido vale aquí que hay otra setita menos mal que tenemos aquí una seta de curación se nos complica sin parry la cosa se complica y como no tenemos tampoco curación ni nada vamos cuidado este escudo parece más más potente el tío menos mal que no quiere entrar vale que le parió hasta que no le rompamos el escudo muy chunguete el tío cuidado por aquí vale hay visto a uno mira una extensión de algo esto no si no venimos por aquí uy aquí un tío de estos de fuego este este es que no sé si hemos venido por aquí vale vamos a curarnos bien es lo que tiene esta zona como son tan laberínticas tampoco pero me gustaría explorarlo bien todo en condiciones a expresas de que la lía el tío este pero claro como hemos hablado con Genesa ya están todos otra vez despiertitos vale ahí hay una puerta vale creo que esta parte no hemos venido por allá pues ya se ha busqueado corre, corre, corre bueno y me caza yo supongo que si rodamos nos curaremos antes vale hay una puerta ahí es posible que haya que ir por ahí vale vale nos ha caza ahí tenemos que ir a la seta uff sabía yo que iba a ver gente escondida pero claro vamos escupe algo algo tiene que haber importante para hacerme venir por aquí una oh ha tirado dos vale pido un emblema perfecto ratasada puede ser este el camino a ver si vale la puerta estaba abierta vale entonces por aquí ya hemos pasado bueno pues ya sabemos que por aquí ya hemos pasado pero bueno hemos matado a este y nos ha dado un emblema que antes no nos había dado nada vale esta puerta entonces se puede pasar pero el camino a seguir es este supongo estoy un poco así despistadete pero yo creo que sí que es por aquí sí que es largo el camino para el árbol vale a ver con tranquilidad y buenos alimentos cuidado algo aparece por ahí un cancino vale pues venir alguno primero no me caes todos vale que venga sobre todo aquí para que nos caigamos ¿sabéis? aquí la maderita esta venga venid vale uno menos no me no tenía determinación ven 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 ese está ahí justo para para que nos caigamos por el por el puente a mala leche vale venga vamos a hacerle que venga ven ven aquí aquí por lo menos no nos caemos a ningún sitio si morimos es porque nos ha dado este de la espada de los pelos vamos a ganar vamos a ganar un puntito de determinación no está mal y ya es que se nos casan muchos Saruman tío a ver hay una cosa por aquí que no sé si he leído algo la velocidad la rata aumenta la velocidad de regeneración de la resistencia entonces estaría bien también la rata cocida muy bien la ponemos aquí cuidadito ahora no sé que haya trampas una mejora para el para la masa corre 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 algo salía por ahí ostras el tío del fuego este cómete una seta cuidadito que antes le hemos matado muy bien pero ah no si no creía que era el de fuego no 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 creía que era el tío del fuego hay dos cuidado eh ah vale con las ratas ahora sí que verdad claro con tener más la resistencia que nos crezca nos aumente más rápido podemos pegar más leche y esquivar y esquivar más y todo vamos despierta vale nos nos queda ahí bien bien vamos cargar esos hemos pillado otra mejora para la masa también mira aquí uno aquí escondidito va a hacer va a hacernos todo el lío tomo o tramposo vale seguimos oigo ah vale que están aquí dentro digo oigo voces pero están aquí dentro nueva zona santuario de las llamas esto sí que pinta ya palabras mayores mira vamos a hacer un vistazo al inventario tenemos eso bueno podemos ponernos a ver esto nos da determinación también lo podemos equipar aquí y esto creo que también si te golpea cuando tu cuerpo está endurecido recibirás un potenciador que reducirá el daño recibido en el siguiente golpe también nos puede valer bueno lo de la rata asada o sea la rata cocina está muy bien para el tema de de poder insertar más golpes o de esquivar incluso vale vamos a curarnos un poquillo con tranquilidad y ya se está acabando el efecto de la rata la verdad es que dura bastante muy bien sí 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 vamos a tomar otra que nunca se sabe vale la hemos mejorado también vale a ver cuidadito cuidadito que por aquí se oyen voces de gente los oigo pero no sé dónde están ah mira aquí hay uno vale ven para acá uno muerto ah hay un tío de fuego ahí bueno tú vale 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 quería haberle hecho un ataque de sol aéreo y vamos me comió la del pulpo vale en fin son fallos del directo vale vamos a comernos esto para cubrirnos rápido porque ahí está ese bicharraco que si os acordáis es un poco durete y no sé si se nos va a liar voy a explorar por aquí primero un poco vale por aquí nada por aquí puedo bajar a ver si si no se despierta y se nos junta con más enemigos que haya por ahí abajo vale sosiega sosiega mira aquí hay un paralel un vestigio a ver has sido maldecido desde tu nacimiento recibes una promesa de muerte esa es la fragilidad de nuestra carne pero es todo un engaño el regalo de la inmortalidad está a tu alcance pero debes estar dispuesto a coger indecifrable usando la fuerza si lo consideras necesario aunque sufras sin cesar no hay indecifrable sin sacrificio más ahí está así en la agonía muy bien lo que has dicho estamos en un vestigiete y apañado vale por aquí te caes vale hay un cofre ahí pero creo que antes debería ir a matar al bicharraco ese de ahí arriba antes de coger ese cofre porque hasta puede ser un tipo trampa y todo así que vamos a ver que tal se nos da la cosa es que hay que hay que darle matadile está claro está claro que está ahí porque hay que darle hay que darle lo suyo vale nos ha tirado nada más vale vale no pasa nada tiramos esto va por ahí hombre lo bueno es que tenemos zona para corretear un poco y escabullirnos un poquillo no sé si le he dado algún golpe yo creo que no le he dado ningún golpe todavía no sé si le he dado yo creo que sí cuidado me ha tirado al suelo otra vez corre 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 el fuego hay que vigilar de que nos queman sin darnos cuenta ojito ojito no tengo para hacer parry tampoco la cosa está complicada vale a ver la ventaja desde arriba le quiero hacer un ataque de estos aéreos pero no creas que se puede no es fácil esto no llego uff no me un carajo vamos me he quedado atascado uff como de una zeta me he quedado atascado de la peor manera posible no tengo para hacer parry así que habrá que hacer a ver si rodando puedo hacer algo nada uff que casquito le he dicho podría pasar de él pero es que no quiero tampoco luego le matas y ya no aparece más ¿sabéis? ala desgraciado a ver si puedo pillar un poco de venga no te canses desaparece desaparece bueno por lo menos le hemos matado oye que no se diga vale esto no sé si nos quema así que mejor pasamos aquí no se puede recoger nada aquí tampoco da nada se huele que uy se está y llenosa otra vez se huele que estamos cerca no es por nada del boss vale vamos a ver hablar con ella creo que solamente nos queda hablar con ella hay algo ahí vale hay un cáliz vale pues ya está claro que si bebes ahí ya te vas al boss rápido va a hablar con ella ok can I tell you a secret family the body is a tainted vessel fraught with impurity I do not miss it well perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh I once thought we were alike these disciples and I we were so consecrated by rugged edge and raging flames they seek only to be one with their emuliating guard I pray that you do not find yourself upon the pyre vale se ha dado lo que se pueda vale así por lo menos nos hemos quedado aquí memorizados en la zona con vida y en el siguiente capítulo iremos a a por el boss que seguramente hay que tomarse aquí el el cáliz este y ya no no más de allí directos así que chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones